Paranel Lo va a coger en el móvil Lo tiene bien cojido Lo va a coger en el móvil Lo va a coger en el móvil Lo va a coger en el móvil Casi lo va a coger en el móvil Lo va a coger en la caba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.